Buenos días, es Viviana otra vez. Aquí les presento el devocional de hoy. Esto es lo que estoy haciendo para el jornal del cual le hablé ayer. Como pueden ver, pues lo que estoy exponiendo a la palabra de Dios. Estoy usando un cuaderno. El fondo tiene su papel. El cuaderno es blanco, pero yo preparo cada página para que se vea bonita y para que llame la atención, inclusive a mí misma. Son notitas de mis clases bíblicas. También son notitas de devocionales que hago todos los días. Las voy a acercar para que lo puedan ver mejor. Esta es la primera. El papel es papel de scrapping. La tarjetita también es para scrap, pero como les dije también ayer, pueden hacerlo con papel, pedacitos de papel que les sobren. Por ejemplo, el banderín que les voy a enseñar es un pedacito de papel que me sobró y le hice el cortecito y entonces ahí escribo la notita que quiera y la fecha. Esto es un sticker. Este pajarito es un sticker. El papel ya viene así, el papel de fondo. Este es el mensaje. Perdonen si la cámara se mueve, es que estoy con el celular. Como aves que vuelan, así protegerá al Señor de los ejércitos a Jerusalén. La protegerá y la librará y la perdonará y la rescatará. Entonces, abajo, después de la cita bíblica, pues siempre pongo una notita. Me voy a mover a la segunda página que esta fue mi clase de hoy. Esta fue la clase de hoy. El papel que escogí es un papel de scrapping. Es verde, como pueden ver ahí. Porque quería que sobresaliera todo lo otro. Voy a acercar la cámara para que puedan ver. Esto es un banderincito. La libretita me costó un dólar. Trae bastante. ¿Ves? Le puedes escribir, le pones el cordoncito. ¿Dónde está la mariposita? Ese banderín es un pedacito de papel. Las maripositas me costaron un dólar también el paquete. No sé, tendrá como algunas diez o doce. Pero son este... Todo yo lo compro en la tienda de un dólar, ¿verdad? Son muy pocas las cosas que compro en Michael's, aunque también lo hago. Depende de cómo esté el bolsillo, ¿verdad? Entonces, esta es la cita. Y me voy a mover aquí. Esta es la nota que yo puse en referencia a el verso bíblico que escogí. Digo que me tocó porque esa fue la clase de hoy. Espero que lo disfruten y todos los días voy a estar posteando alguito. Estoy esperando conseguir la cámara de la computadora para ver si puedo entonces mostrarles cómo es que realmente hago todo el procedimiento. Que tengan un día bien bonito, lleno de ricas y abundantes bendiciones. ¡Todo lo hago! ¡Gracias por ver que no se metas! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!